fallece amparo serrano amparín a los 56 años de edad pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que la tarde de este 12 de agosto se dio a conocer que amparo amparín serrano fundadora de la marca destroyer y ex integrante de flans habría fallecido a los 53 años de edad su hija camila west publicó un emotivo mensaje dedicado a su madre a través de una historia en su perfil de instagram en el que le dedicó unas hermosas palabras diciendo persona de una sola pieza mi mamá desecha por dentro por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá que sin ti esto no es vida que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas te amo infinito y les pido a todos recen por ella ya saben quién es es la persona más chingona que el planeta puede tener mi mamá querida te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita recemos por ese milagro minutos después camila west compartió una serie de imágenes en las que también publicó el siguiente mensaje creadora de mi ser del de mi hermana de destroyer fanática de hacer sentir bien a la gente apoyadora a todo méxico y medio mundo en todos los sentidos mamá hija abuela hermana amiga cómo te pudiste ir así si tenías tanto por delante no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti eras mi guía a mi succionadora de problemas mi mundo entero en una persona mi mamá querida no tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar pero quien fue amparo serrano amparín era una diseñadora 100% mexicana emprendedora y pionera de la imaginación quien se dio a conocer por su interpretación creativa de la virgen de guadalupe nació en méxico en 1965 a una corta edad comenzó a tener intereses por las manualidades y demás temas lúdicos más tarde amparo o mejor conocida como amparín fue la creadora popular de la marca destroyer la cual cuenta con libretas juguetes juegos de mesa ropa y un sinfín de objetos con un diseño alegre y colorido ella también fue integrante del grupo flans e incluso con mala patricia castañeda compartió como es que salió de la agrupación sin embargo dejó huella en el medio artístico y ahora en las artes visuales descanse en paz amparo serrano amparín y y y y y y y